La barbacoa de la vía Etla Riquísima ¿Desde cuándo hace usted la barbacoa? ¿Perdón? ¿Desde cuándo hace usted? Soy la tercera generación Tercera generación Así es Qué bueno, qué bueno Y seguimos la tradición Pero está muy rico, ¿eh? Y usted lleva el sabor De horno y con penca de maguey Ok, correcto, perfecto Muy bien, gracias Ahorita la vamos a probar, ¿eh? Sí, sí, sí La vamos a probar Aquí el puesto de barbacoas de Villa Etla Amigos Aquí están las señoras haciendo los caquitos Ajá, 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 ajá ¡...! melicos Toma Ayúlpa y agujú Un minuto ¡Gracias!